Hoy en día vender por WhatsApp no es una opción, es una necesidad, porque todo el mundo quiere contactarte por ahí. A la gente ya le da pereza llamar o que los llames y quieren una comunicación mucho más rápida, directa y al grano. Y eso es precisamente lo que puedes hacer por WhatsApp. Ojo, no WhatsApp normal. Cuando vamos a vender a través de WhatsApp, tienes que utilizar WhatsApp Business, que es la plataforma profesional que te permite tener herramientas como etiquetar a tus clientes, te permite poner un perfil de tu empresa, poner tu horario y toda la información de tus productos. Así que el día de hoy te voy a contar lo más importante de WhatsApp y es cómo utilizarlo para realmente vender. Porque todo el mundo puede empezar a enviar mensajes, pero la verdad es que muy pocos saben cómo persuadir a sus clientes a través de WhatsApp. Primero lo primero, hay dos cosas que tienes que tener increíblemente bien para que vendas por WhatsApp y es muy básico. Tu foto de perfil y la descripción de tu empresa. En la foto hay dos opciones, que pongas tu logo de muy alta calidad o una segunda opción que me gusta un montón y funciona muy bien es poner una foto de tu equipo y así puedan conocer un poquito más de ti. Y el segundo elemento es la descripción. Asegúrate de ser conciso y claro. Acá no debes dar muchos rodeos. Tienes que explicar qué es lo que hacen en tu empresa, a qué tipo de cliente ayudas y ya está. Y ahora sí, que ya tienes las bases listas, voy a revelarte las nueve claves para que sí o sí persuadas a tus clientes de comprarte una vez que están conversando contigo en WhatsApp. La clave número uno, un lead se enfría en 12 minutos. Si te demoras más de eso en responder, pues seguramente vas a perder a ese cliente porque no va a esperar a que tú respondas. Debes responder extremadamente rápido. Y a veces eso implica que debes tener a alguien en tu empresa que se dedique exclusivamente a responder WhatsApp. Es muy importante que seas muy ágil. Las personas no quieren esperar. Segundo, ten una conversación real. No les escribas a tus clientes como un robot. Trata de ser lo más natural y casual posible. Como si le estuvieras hablando a un buen amigo o a una buena amiga a quien le estás ayudando. Y eso nos lleva a la clave número tres. No estás vendiendo. Estás ayudando a solucionar un problema. Que es muy diferente porque el vendedor tradicional es el que está todo el día insistiendo, compren, cómprame. La gente odia eso. Lo que estás haciendo es ayudarle a las personas con un producto o un servicio. De hecho, entre más estrecha es la relación que formas con esa persona, es mucho más fácil que te revele información que tú no sabes que te va a ayudar a venderle. Y por ahí va a ser mucho más fácil que puedas llevar la conversación para poder realmente ayudarle con el problema que tiene. Clave número cuatro. Tienes que hacer seguimiento. Después de 12 o 24 horas de que la persona dejó de responder, tienes que volverle a escribir. Porque el hecho de que te haya dejado responder no significa que no quiera comprar. Asegúrate de insistirle con cariño, con paciencia, sin ser obviamente fastidioso o fastidiosa. Pero sí, mándale otro mensajito diciéndole Oye, mira, estuviste interesado. ¿Qué puede estar pasando? ¿Hay algo más con lo que pueda ayudarte? Si no contesta después de ese primer seguimiento, mándale otro 48 horas después con una súper oferta, una súper promoción a la que no se pueda resistir. Definitivamente tiene un interés. Cuando le mandas esa oferta, lo ayudas a que tome esa decisión. Y ojo, esta oferta es muy importante que tenga un tiempo limitado. Esta promoción tiene validez solo durante hoy hasta la medianoche. Entonces tienes que entrar antes de que desaparezca para siempre. Cinco, utiliza las etiquetas de WhatsApp. Es decir, marca a los clientes que no te han comprado, pero que están interesados. Y también marca a los que ya compraron. Porque luego puedes enviarle un mensaje a todos los que ya te compraron porque sabes que son clientes que es muy posible que te vuelvan a comprar. Seis, ten presente que tus clientes no pueden ver tu producto, lo que les estás vendiendo. Entonces tienes que describirselos muy bien. Por eso es que debes explicar las sensaciones que produce ese producto. Por ejemplo, si estás vendiendo una crema, pues describe cómo se siente con el contacto, si es suave, si es áspera. Y así las personas van a tener mucho más clara la sensación del producto. Y eso mismo se conecta con nuestra clave número siete. Y es que tienes que tener imágenes y videos disponibles para que tus clientes vean tu producto desde más ángulos. Porque en el proceso de WhatsApp es cuando las personas toman la decisión de comprar el producto o no. Pero para eso tienen que conocerlo bien. Cuando vamos a comprar ropa o la tienda, tratamos de experimentarla con nuestros sentidos al máximo. Y eso es lo mismo que tú debes tratar de hacer que la persona sienta, pero con imágenes, con videos, mostrando un detalle, una descripción. Y así las personas van a sentirse mucho más seguras de lo que están comprando. Ocho, utiliza respuestas rápidas. Es decir, en WhatsApp Business tú puedes crear unas palabras rápidas que se activan para que no tengas que volver a escribir textos que escribes muchas veces. Pero ojo, estas plantillas son plantillas de base. Modificalas para que no empieces a enviar mensajes robotizados que no tienen completamente sentido con la conversación. Y nueve, utiliza notas de voz. Porque eso hace que la gente sepa que hay un ser humano detrás de ese WhatsApp y que por lo tanto la confianza que puede tener es mucho más alta. Porque no se ve como un bodo o simplemente una máquina, sino que escucho quién es la persona que me está vendiendo. Especialmente cuando estamos vendiendo un producto o un servicio que requiere cierto nivel de consultoría, ¿no? Para que entienda cuál es la mejor opción del producto que le estamos vendiendo y realmente se sienta seguro con que sabemos lo que le estamos vendiendo. Y listo. Si sigues esas nueve claves, te mega aseguro que vas a aumentar tus ventas por WhatsApp. Requieren tiempo, requieren disciplina, pero valen completamente la pena. Recuerda que es muy importante que midas cuál es tu porcentaje de éxito. De cada 100 mensajes, ¿cuántas se vuelven en clientes? Asegúrate de que ese porcentaje sea lo más alto posible y que también tengas una expectativa realista. Es decir, de 100 mensajes no le vas a vender a 80. Claro que no. Pero si de 100 mensajes le vendes a 10, le vendes a 20, le vendes a 30, está muy bien. Y asegúrate de tratar de mantener tu porcentaje de ventas bien alto a través de seguir estas nueve claves que te acabo de contar el día de hoy. Si este video fue útil para ti, recuerda, suscríbete al canal, dale like para que te lleguen todos los otros videos que estamos haciendo todas las semanas y así te vuelvas un mega crack en marketing digital y tus ventas exploten. Nos vemos en la siguiente.